Hoy os traigo la reseña de la primera biografía que leímos dentro de la iniciativa de Mujeres de Época. María Antonieta, comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Pecera. Hoy os traigo la reseña de la biografía de María Antonieta, este libro que tenéis aquí, escrito por Estefan Schweitz, y que fue la primera biografía que leímos dentro de la iniciativa Mujeres de Época en el Club de La Pecera. Así que espero que os guste y vamos a comenzar ya. Los datos técnicos. Este libro, obviamente, se llama María Antonieta, está escrito por Estefan Schweitz y está traducido por Carlos Fortea. Está editado en tapa rústica con solapas por la editoría al acantilado, cuesta 29 euros y tiene 540 páginas. El autor, Estefan Schweitz, nació en 1881 en el todavía Imperio Austro-Húngaro y falleció en Petrópolis, en Brasil, en 1942 debido a una sobredosis de barbitúrico. Él se suicidó. Tuvo, eso sí, un entierro multitudinario, incluso con honores de Estado. Estefan Schweitz fue el segundo hijo de una familia judía bastante acomodada. Su padre era Moritz Schweitz, que fue un fabricante textil, y su madre tiene un nombre muy raro, creo que se llamaba Ida Breuter Schweitz. En fin, un nombre rarísimo, para variar. Era hija de una familia de banqueros italianos. Esto hizo que Estefan Schweitz, pues, residiera en Italia en diferentes ocasiones a lo largo de su vida. Alguna de estas experiencias, además, las va a trasladar a sus libros de viajes, como en Francia, España, Argelia e Italia. Schweitz pasó su infancia y su adolescencia en la capital austríaca. En 1913 se fue a Salzburgo. De ahí tuvo que huir debido al ascenso del nacionalsocialismo, llevándolo a vivir, pues, por medio mundo. En lugares como en Londres, Bad, Nueva York, Argentina y el último destino, Brasil. Como curiosidad deciros que consiguió, además, la nacionalidad británica. Estefan Schweitz fue un judío socialdemócrata, perseguido desgraciadamente por los nazis. Fue un escritor y biógrafo. Fue activista social austriaco. Además, hizo sus propias creaciones en teatro, periodismo y ensayo. Realizó traducciones, como, por ejemplo, de Charles Baudelaire y, como curiosidad, deciros que tradujo el Quijote al alemán. Fue un europeo universal y pacifista. Durante la Primera Guerra Mundial, Stefan Schweitz sirvió en el ejército austro-húngaro como empleado de la oficina de guerra. Después de este paso por el ejército, se exilió a Suiza, concretamente a la ciudad de Zurich, debido a sus convicciones antivelicistas. Allí trabajó como corresponsal para la prensa vienesa y, además, realizó trabajos en diarios húngaros. Después del armonisticio de 1918, él pudo volver a Austria, concretamente a Salzburgo y en 1920 se casó con, un momentito, porque tiene un nombre un poco raro, y yo tengo aquí una super hiper mega chuleta, Frédéric María Burger. Se casó en 1920, pero se divorció de ella en 1938. Y en 1939 se casó con Charlotte Elizabeth Allman. Lo cierto es que Stefan Schweitz fue bastante visionario. Él poco a poco fue viendo todo lo que se iba avecinando en Europa. Él iba, además, lo iba diciendo, nadie le hacía caso. Iba viendo el aumento de la influencia nazi en Austria. Y debido a todo esto, bueno, pues Stefan Schweitz se traslada a Londres. Él, además, no se considera judío, ni tampoco lo fueron sus pares como tal, y él lo argumentaba diciendo que no eran religiosos, que no lo practicaban. Sin embargo, cuando se promulgaron las leyes raciales del régimen, Stefan Schweitz fue declarado noario y escribió, por ejemplo, como curiosidad deciros, el libreto de Strauss de la Mujer Silenciosa, obra que tras tres representaciones fue prohibida porque Strauss se negó a quitar el nombre de Stefan Schweitz como libretista. Cuando llegó Hitler al poder, pues ordenó la destrucción de libros de destacados intelectuales de origen judío y prohibió que se volvieran a imprimir. Entre estos intelectuales se encontraban Einstein, Freud y Stefan Schweitz, que además tuvo que exiliarse del país para poder salvar su vida. A partir de 1936, los libros de Stefan Schweitz fueron prohibidos en Alemania por el régimen nazi. Esto condicionó muchísimo su obra porque al ser austriaco-alemán, provocó que sus escritos fueran también prohibidos en Inglaterra. Por esa razón, algunos de sus libros fueron publicados en países anglosajones con seudónimo que se llamaba Stefan Branch, que en traducción literal, su nombre y apellido en inglés es Stefano Rama. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Stefan Schweitz se va a trasladar a París, de ahí al Reino Unido, Estados Unidos, la República Dominicana, Argentina, Uruguay y el último destino fue en Brasil. En Petrópolis, él estaba desesperado ante el futuro que él estaba viendo en Europa. Su esposa y él creían que el nazismo se iba a extender a todo el planeta y el 22 de febrero de 1942 su esposa y él se suicidaron. Sus criados los encontraron abrazados sobre la cama con dos vasos de veneno sobre la mesilla de noche y cuatro cartas. Se habían despedido de sus amigos y dejaron las cosas en orden, todo completamente atado y bien atado, hasta una nota sobre su perro que era confiado a sus amigos. Stefan Schweitz en una de estas notas había escrito «Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal el bien más preciado sobre la tierra». Stefan Schweitz tuvo el privilegio de conocer, bueno el privilegio fue mutuo, conoció a Thomas Mann, a Max Reinhard, a Einstein, a Máximo Gorky, a Rodin y a Joseph Roth, entre otros. Además sentía una especial admiración por Dostoyevsky, escribió ensayos de además dedicados al escritor ruso como el incluido en el libro de los tres maestros, en ese libro habla de Balzac, de Dickens y de Dostoyevsky. Otra curiosidad de Stefan Schweitz es que era un gran aficionado a la grafología y a los documentos manuscritos, llegó a comprar cartas de Mozart, de Rembrandt, de Balzac y entre los papeles de su colección se encontraba también unos textos manuscritos de Hitler. Creo, creo que en España hay 95 libros publicados de Stefan Schweitz, según el Ministerio de Cultura. Entre ellos yo destacaría Novela de ajedrez, Momentos estelares de la humanidad, 24 horas en la vida de una mujer, Fuché, Retrato de un hombre político, Carta a una desconocida, Miedo, María Estuardo, Ser amigo mío es funesto, que es un libro que escribió con Joseph Roth y su autobiografía El mundo de ayer, donde repasa su vida en una Europa que ya no existía, que era la anterior a la Primera Guerra Mundial. Repasa la vida en Europa surgida a raíz de la Primera Guerra Mundial y la Europa en la que estaba sumergida en una guerra que buscaba la dominación y el exterminio de una parte muy muy importante de la población con la Segunda Guerra Mundial. Este libro lo terminó en 1941 y se publicó póstumamente en 1942. Si algo caracterizaba a Stefan Schweitz dentro de su obra es que era un gran maestro de las biografías. Tiene biografías de grandes personajes históricos como por ejemplo María Estuardo, tiene biografía también de Fernando de Magallanes, de José Fuché, todo un personaje, y María Antonieta, entre otros. Tiene muchos más. Incorporó nuevas técnicas del psicoanálisis a la descripción de sus personajes y esto provocó que más que retratarlos, los diseccionaba, los interpretaba psicológicamente y acababa convirtiéndolos en seres de carne y hueso, dueños de pasiones, emociones, fanatismos, flaquezas, manías y fragilidades. Y hablando de biografías os voy a contar cómo fue la lectura de María Antonieta. La sinopsis de esta biografía, según la editorial dice, María Antonieta nació en Viena en 1755, hija del emperador austríaco Francisco I y de María Teresa. En mayo de 1770 contrajo matrimonio cuando tenía 14 años con Luis XVI de Francia. De nuevo la destreza de Stefan Svay para el retrato y su finísima comprensión del alma humana se unen para dibujar un cuadro extraordinario de la más famosa víctima de la guillotina. Su tormentosa llegada a Versalles, la frustración entre la frialdad de su esposo, su apasionado romance con el conde von Fersen y finalmente el caos y el terror que la revolución trajo consigo. El meollo de la cuestión. María Antonieta. Para mí el libro de María Antonieta es una biografía novelada. Vamos a conocer extensamente y profundamente a María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena, que nació en Viena el 2 de noviembre de 1755, falleció en París el 16 de octubre de 1793 a los 37 años, que fue conocida con el nombre de María Antonieta de Austria, que por cierto como curiosidad os diré que pasó a la historia escrita en castellano como María Antonieta y no María Antonia, que era lo correcto por una mala traducción de su nombre en francés. Aunque en Francia se la apodó como la austriaca y en los peores momentos que pasó María Antonieta como reina la llegaron a llamar Madame Déficit. María Antonieta fue archiduquesa de Austria, reina consorte de Francia y de Navarra. Era la decimoquinta y penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa de Austria, se casó en 1770 a los 14 años con el entonces delfín y futuro rey Luis XVI de Francia. Esta biografía, la biografía que escribe Stefan Svay, comienza cuando por motivos políticos, para evitar una guerra, la madre de María Antonieta, María Teresa de Austria, pacta un matrimonio de estado con Luis XV de Francia, bueno Luis XV era el abuelo de los 16, para que se casen el nieto de Luis XV de Francia con su hija pequeña, bueno con la penúltima hija. María Teresa tenía otros planes, tenía en mente pactar otros matrimonios con otras personas, pero por diversas circunstancias estos matrimonios no acababan de convencer a ninguna de las dos partes, no resultaron viables y debido a la cercanía de edad que tenían estos dos críos, porque eran unos niños, María Antonieta tenía 14 años y Luis XVI, tenía 16 por la cercanía de edad, se pactó este matrimonio. No era esa lo que tenía previsto para evitar esta guerra, pero bueno, al final las cosas fueron como fueron, estos dos acabaron casando. La emperatriz María Teresa dio una educación y una cultura muy, muy básica a sus hijas. Yo tengo la sensación que, bueno, María Teresa como tenía tantas hijas, la intención de ella era casar a las hijas mayores en unas buenas posiciones y con algunos reyes. ¿Qué pasa? Que no le cuadraban las hijas para irlas casando y yo creo que a María Antonieta no le dio una educación para llegar a ser reina porque ya tenía intención de casarla con alguien de su estatus social, de su nivel, pero no con un rey. Entonces no le dio la educación que necesitaba, no estaba destinada para ser reina. María Antonieta estaba destinada pues para estar en una corte sin más, pero no para llegar a ser reina. Entonces su preparación era nula. Era la hija número 15 de un matrimonio y entonces supongo que, bueno, pues era eso. Pensaba casarla bien, pero no con un rey. Pues nada, que llegaba la fecha del matrimonio María Teresa pues ve que su hija no está preparada. Entonces va a forzar a María Antonieta a recibir una cultura, unas clases y una educación que ya rechazaba porque ella se había dedicado toda su vida a jugar. No tenía hábito de estudio, no tenía ganas de aprender tampoco, era incapaz además de hacer ningún esfuerzo intelectual. Era inteligente, pero tenía muchísima falta de constancia. Por ejemplo, no era capaz de escribir el alemán con 10 años o el francés, que bueno, ya se hablaban en alemán, pero es que ni siquiera ni en francés ni en alemán. Y con 14 aquello ya era un caso perdido y bueno. Aún así recibe clases de clave, porque claro, es muy importante que una reina para gobernar un imperio o un país, pues se pago de música y recibe clases de baile porque tiene que saber bailar y clases de francés porque se baila a un país que no conoce el idioma. Entonces, bueno, pues recibe estas clases bastante nefastas, por cierto. Tiene clases además de dicción y de canto, pero bueno, que no le sirven para nada. Ella vive completamente sujeta pues a los placeres de la vida. De ahí ya llega el momento de irse a Francia, que aquello fue espectacular. Es un pasaje sobrecogedor. Su llegada a Francia es aterradora. Ella lleva una dote acorde con el rango que ella tiene, pero al llegar a Francia la dejan sola en un país que no conoce, con un idioma que no entiende. Y además los franceses, que es que los franceses hay que echarlos de comer aparte también algunas veces. ¿Qué hacen con María Tonida cuando llega? Esto es brutal. A mí me dejó ojiplática. Cogen a la niña, porque era una niña de 14 años, la desvisten, pero esto es literal, la desvisten entera hasta las horquillas del pelo, una cinta del pelo que llevaba todo y le vuelven a vestir. ¿Por qué? Porque no quieren que ella vuelva a tener contacto con Austria y todo lo que le ponen es francés, haciendo una mención como que tú ya entras en Francia, tú ya eres francesa, olvídate de tu pueblo y de tu tierra, tú ya eres francesa, todo lo que tienes que llevar y todo lo que tienes que pensar es en favor de Francia. Y es un pasaje sobrecogedor, desnudar así a una cría. Fue muy, muy impactante leer este momento de la vida de María Antonieta. No hay que olvidar el entorno en el que va a vivir a partir de ese momento María Antonieta, es muy importante. Recordad que se va a la corte de Luis XV, se va a casar con su nieto porque el hijo fallece, el heredero es el nieto, Luis XVI, y Luis XV pues era un rey muy libertino, que tenía además varias amantes reconocidas. De entre estas amantes caben destacar dos también que tienen tela. La marquesa de Pompadour, esto fue de traca, que fue presentada oficialmente en la corte, estando al rey Luis XV casado, además recibió el título de duquesa, con derecho además a sentarse junto a la reina, la reina y la amante. La marquesa de Pompadour jamás se sentó al lado de la reina por respeto, pero tenía el derecho a hacerlo. Una vez que se deshace por diversas circunstancias de Madame de Pompadour, pues se lía con Madame Du Barry, que esta tiene... Esta tiene traca, es de armas tomar. Fue la última amante oficial de Luis XV y además tuvo un importante encontronazo con María Antonieta y tuvieron una gran rivalidad hasta que por fin María Antonieta consigue echarla de la corte. Me encantó la rivalidad que tenían y de hecho uno de los pasajes que más me gustaron de este libro es que estando ya en la corte francesa María Antonieta, ella tenía que saludar a la du Barry y le negaba el saludo y María Antonieta no quería saludarla. Y tuvieron un importante... El no saludar María Antonieta a la du Barry provocó un conflicto político internacional. Ojo ahí, vaya dos mujeres de armas tomar. Al final no le quedó más remedio que saludar a la du Barry, bajó la cabeza, pero no volvió a hacerlo jamás hasta la guillotina. Os recomiendo muchísimo que leáis este pasaje y este encontronazo que tuvo con la du Barry porque es súper interesantísimo. A María Antonieta se la recuerda en la historia principalmente por cómo murió, pero además se la recuerda por la personalidad que tenía. Era inmadura, frívola, caprichosa, despilfarradora, bastante superficial y muy, muy, muy perezosa. El 17 de abril de 1770 María Antonieta renuncia oficialmente a sus derechos sobre el trono austriaco y el 16 de mayo se casa con el delfín de Francia en Versailles. Una corte llena de lujo y ostentación. El matrimonio que tiene con Luis XVI fue cordial. Fueron dos personas que se entendieron cordialmente, no hubo roces en la convivencia. Esto va con doble sentido, guiño, guiño. Que tenían personalidades muy dispares, pero ellos luego en el fondo se llevaban bien, aunque tuvieron una discrepancia fundamental y vital, pero no hubo roces, no hubo malos entendidos. Al final, bueno, pues yo creo que se respetaba. Luis XVI tenía un problema tremendo. Era un chico muy, muy tímido, reservado, muy aburrido. No le pegaba nada a María Antonieta. Tenía una capacidad nula, nula, nula para tomar decisiones. Era muy comilón y muy bondadoso. Esto es verdad, era buena gente, pero bueno. Él hacía todo lo que ella le ordenaba y básicamente pasaba sus días cazando y haciendo cerrojos. No hacía nada más. A pesar de ser tan jóvenes cuando se casaron adolescentes con las hormonas revolucionadas debido a la edad, bueno, os voy a contar como curiosidad deciros que no consuman el matrimonio. Hasta siete años después de casarse. Ahí es nada. Esto va a provocar las habladurías en la corte y afectó a la reputación de la pareja llegando incluso a oídos de la propia emperatriz María Teresa que además presiona a su hija para que este hecho se produzca y pueda dar un heredero a Francia porque era primordial tener hijos dentro, bueno, de cualquier monarquía, pero más en la francesa, claro, en aquella época. Entonces María Antonieta sufrió muchísimo por la presión, por este hecho. Ella no podía hacer nada y sufrió mucho, mucho, mucho por no consumar el matrimonio y por no darle un heredero al trono de Francia. Era tal el problema que tenía la corte francesa por este hecho de la pareja, por este problema que tenían de convivencia, que tuvo que viajar el hermano mayor de María Antonieta, José II, para hablar con su cuñado e intentar resolver este problema. Que te la marinera, que llegue el cuñado y dite mira a ver, mira a ver Alma de Cántaro, que necesitamos un niño. Bueno, en esta época es cuando María Antonieta pues está completamente aburrida y bueno, en ocasiones se la encuentra bastante desesperada ante estos hechos debido a pues principalmente a la falta de atención y fogosidad de su marido. Y bueno, ella se dedica pues a todo tipo de frivolidades que le cuestan una millonada al pueblo francés. Se dedica a vivir la vida, juergas diarias, desenfreno, a malgastar, salía escondidas. Se hizo además una pequeña corte privada y se rodeó de algunos favoritos. Ahí ya se empieza a gestar una campaña de desprestigio contra María Antonieta y se la acusa además de tener amantes como su cuñado o el conde sueco Axel de Fersen e incluso la acusan de mantener relaciones con mujeres y eso sí también la acusan de despilfarrar el dinero público, aunque no sin razón. El 10 de mayo de 1774, Luis XVI y María Antonieta se convierten en los reyes de Francia y de Navarra. Para María Antonieta este hecho pues no cambia absolutamente nada. Ella sigue con su vida de lujo y de desenfreno y bueno, no tiene otra cosa que hacer que esperar a que a su marido pues le entren ganas. Otra cosa no puede hacer. El 30 de agosto de 1777 se consuma por fin el matrimonio y esto está documentado. Quiero decir que María Antonieta le escribe una carta a su madre donde le dice que por fin ha sucedido el hecho tan importante que tenía que suceder. El matrimonio de María Antonieta y de Luis XVI se consuma y al año siguiente por fin María Antonieta se convierte en madre. El 19 de diciembre de 1778, María Antonieta tiene a su primera hija una niña que se va a llamar María Teresa. El 22 de octubre de 1781 nace su segundo hijo, Luis José. El 27 de marzo de 1785 nace su tercer hijo, Luis Carlos y el 9 de junio de 1787 nace su última hija, Sofía Beatriz. Es a partir de este momento cuando María Antonieta es madre, cuando madura, cuando se vuelve más cauta, más reflexiva. Todo esto lo provoca la maternidad y además un desgraciado acontecimiento que la va a marcar de por vida que es el asunto del collar de diamantes. Un joyero le reclama a la reina el precio de un collar de diamantes que costó en plena crisis económica francesa 1.600.000 libras. Os invito además que leáis el libro para conocer a fondo este pasaje de la historia de la vida de María Antonieta porque es el desencadenante. Aquí es cuando ya pierde el favor del pueblo francés a la austriaca. Aunque se demostró la inocencia de la reina en el asunto del collar, sí se la declaró culpable del despilfarro de la corte. Y la campaña de desprestigio a la que ya estaba sometida desde hacía tiempo, pues aquí ya estaba empezando a dar sus frutos. No es todo, pero es una parte del motivo de la revolución francesa. Otro de los motivos de la revolución fueron los privilegios de la nobleza, del clero, del auge de la burguesía. Ellos querían su parte del pastel en asuntos políticos, el hartazgo de las clases populares, de los campesinos, la subida del precio de la alimentación, no tenían comida, la falta de cereales por el precio y por las malas cosechas anteriores, el diezmo que cobraba el clero. Aparecen además nuevas ideas ilustradas, crisis económica, crisis agraria, una quiebra financiera. Bueno, fueron muchos los motivos de la revolución francesa, muchos. El pueblo estaba harto, harto, harto de pasar hambre mientras veía que quienes les gobernaba estaban despilfarrando el dinero, su dinero a manos llenas ante sus propias caras. El pueblo reventó, se sublevó y se los cargaron, finiquit, se cargaron a la monarquía. Los sucesos acontecidos debido a la compra supuesta de la reina de ese collar da lugar a ver que la monarquía es completamente insostenible y vamos a ver cómo poco a poco se van a ir tejiendo conspiraciones para derrocar a Luis XVI del poder. Se van a formar además unas coaliciones muy muy extrañas entre los aristócratas y a partir de ahí pues el rey va a ir perdiendo poder y tampoco hace nada por recuperarlo porque como ya os he dicho anteriormente este rey era completamente incapaz de tomar decisiones y este hombre era muy bueno pero era un pan sin sal y si es rey en aquella época el rey reina y gobierna y tiene que tomar decisiones y él lo iba dejando, lo iba dejando, lo iba dejando y así acabó. A partir del asunto del collar María Antonieta es verdad que ya bueno pues se va dando cuenta de un poquito de la situación que se la ve venir y ya ya toma ciertas medidas, va reduciendo gastos bueno aunque ya es imparable el estado ruinoso de esa corte pero bueno se va implicando un poquito más en asuntos de gobierno ella además intenta forzar a que lo haga también su marido a que por una vez en su vida sea capaz de tomar una decisión y de hacer algo y bueno parte de los acontecimientos que se van a suceder después y fue por lo que acabaron como acabaron fue precisamente por la incapacidad de la toma de decisiones de Luis XVI sin embargo la reina que era una persona que era incapaz de concentrarse, de trabajar de tener una constancia, de realizar una tarea, de leer por ejemplo un libro de principio a fin se crece extraordinariamente ante la adversidad vamos a ir viendo poco a poco como se va fraguando esa revolución como además los reyes van a pedir ayuda a otras cortes europeas y los van a dejar solos ante su destino aquí voy a hacer una mención especial a la noche de Varence que es espectacular, es una de las mejores partes del libro que es un intento de fuga de la familia real ellos ya ven venir toda la revolución y piensan que escapando bueno pues van a poder salvar su vida a pesar de saber cómo va a acabar esta familia Stefan Zweig lo relata como si fuera un thriller con tal pasión, intriga, emoción está narrado como además como si fuera una crónica periodística que por momentos yo llegué a pensar que iban a conseguirlo y se iban a escapar y que iban a fugarse y que iban a salvar la vida fue realmente emocionante leer de la mano de Stefan Zweig este pasaje de la historia de Francia es muy muy emocionante porque además aquí vemos a un rey muy torpe sin capacidad de actuación y a una mujer que se está creciendo que ya está viendo el problema y que va creciéndose ante esta adversidad que quiere salir de esta situación y que quiere ponerle remedio y se va a crecer, se va a ser capaz de decir bueno pues aquí estoy yo, mi marido no hace nada pero yo sí voy a hacer algo los capítulos finales de este libro van creciendo en intensidad narrativa cuantas menos páginas le quedan al libro más intensos son los acontecimientos históricos y hay más pasión en la escritura de Stefan Zweig o sea es un ritmo en la narración que va creciendo, creciendo, creciendo las últimas páginas y los últimos capítulos son impresionantes la situación obviamente empeora es imparable la revolución encarcelan a los monarcas y ejecutan a Luis XVI y aquí tengo que hacer otra mención a otro de los pasajes del libro que también me encantó que es el segundo intento frustrado de fuga de María Antonieta que al igual que el anterior está contado de una manera tan magistral que yo estaba esperando una fuga exitosa fíjate que todos sabemos cómo va a acabar María Antonieta pero es que cómo está narrado es que yo digo bueno pues que se va a escapar que es que verdad que se escapa, que se escapa y que se libra no, pero qué bien, qué bien lo ha hecho Stefan Zweig otro pasaje que me encantó del libro fue el juicio al que someten a María Antonieta que fue un teatro, una parafernalia el pueblo tiene que acusarla de algo para poderla llevar a la guillotina al cadalso y la acusan de lo más ruin que pueden acusar a una madre que no os voy a contar para que leáis el libro María Antonieta en ese juicio obviamente, que no se puede esperar otra cosa es condenada a la pena capital el 16 de octubre dos días después del inicio del juicio acusada de alta traición al final se produce una narración desgarradora con el traslado a la guillotina de la reina sola, abandonada por los Habsburgo su familia a quien pidió ayuda y no se la dieron y aquí ya si tarde vamos a encontrar a una mujer luchadora fiel a sus ideas, digna hasta la muerte desgraciadamente el pueblo no tuvo humanidad y su cuerpo mutilado fue arrojado a una fosa común con el resto de todas las personas que iban pasando por la guillotina con cualquier delincuente fue cubierto con cal viva y 18 años después se va a recuperar ese cuerpo y sus restos fueron trasladados hasta Saint-Denis donde reposan los dos esponsos por último y no menos importante voy a hacer una mención especial a un personaje muy importante en la vida de María Antonieta y se trata de Hans Axel de Fersen es un conde sueco mariscal teniente del ejército real de Suecia y amigo y supuesto amante de María Antonieta yo creo que sí fueron amantes pero aquí no quedó muy claro porque Stefan Zweig no lo confirma con rotundidad o sea sí que es verdad que ellos se tenían mucho aprecio y se querían como de una forma muy idílica pero en ningún momento se confirma que se llegó a consumar esa relación entonces pues lo deja como supuesto amante en 1779 Fersen conoce a María Antonieta y después de diversos destinos durante los cuales ellos van a mantener una correspondencia pues vuelve a París y se mantiene completamente fiel a ella hasta el punto que renuncia a casarse con otra mujer que no fuera ella y con ella no podía casarse obviamente porque era la reina de Francia él es el encargado de organizar la fuga de Varence y escolta él mismo a la familia real después de la ejecución del rey planea otra fuga de María Antonieta también fue una fuga frustrada para impedir la ejecución de la reina fueron grandes amantes que no se sabe muy bien si aquello cuajó o no pero desde luego fue el gran amor de Fersen fue María Antonieta y el gran amor de María Antonieta pues fue Fersen y la va a acompañar hasta su muerte es un personaje muy muy importante a lo largo de toda la biografía de María Antonieta y merecía esta mención especial mi valoración de la novela una vez contados todo esto de la novela ¿qué me ha parecido a mí la novela? bueno pues al principio Estefán Svay compara bastante a María Antonieta con su madre su madre María Teresa de Austria es una mujer que gobierna pulcramente un imperio pero a María Antonieta no la deja en un buen lugar y sin embargo al final del libro la pone en un altar Estefán Svay siente simpatía por la joven María Antonieta pero la disculpa debido a la falta de formación pues la disculpa como reina incluso en algún momento yo creo que Estefán Svay siente lástima por ella llegando a hacerla de ella haciendo como un mártir de la revolución francesa en la introducción además Estefán Svay habla de María Antonieta como una mujer mediocre y es verdad es una mujer María Antonieta que no hizo nada ¿qué hizo María Antonieta? fiestas vestía, se peinaba, cuidaba su cabello de forma extraordinaria se rodeó de una corte de favoritos gastaba el dinero a manos llenas hubo una revolución en la puerta pidiendo pan y ella dijo pues si no tiene pan que coman pasteles María Antonieta no hizo nada con su vida nada su única preocupación era tener hijos que tardó en tenerlos su madre era gobernante de un imperio que luchó por mantener ese imperio y además se preocupaba por la vida de su hija que lo estaba pasando canutas pero ella era muy mediocre no era buena ni para bien ni para mal era un alma tibia un carácter mediocre desde el punto de vista histórico es solo al principio un figurante de hecho os voy a decir un pasaje que dice Estefán Svay en su biografía del mundo de ayer dice sobre este libro sobre la biografía de María Antonieta como es como ejemplo de su modo de escribir para una biografía como María Antonieta examiné realmente todas y cada una de las cuentas para comprobar sus gastos personales era una derrochona estudié todos los periódicos y panfletos de la época repasé todas las actas del proceso hasta la última línea pero en el libro impreso y publicado no se encuentra ni una sola línea de todo aquello porque en cuanto termino de poner el limpio el primer borrador de un libro empieza para mí el trabajo propiamente dicho que consiste en condensar y componer es así como logra no disminuir la precisión a la vez aumentar el ritmo como puede comprobar el lector quiere decir todo esto que no es una biografía cargada de datos datos o notas a pie de página de hecho el mismo autor en una nota final explica las fuentes utilizadas para escribir el libro y así pues es muchísimo más fácil de leer si hay que ponerle alguna pega al libro yo le voy a poner tres pegas al libro Estefan Svay no se detiene en su infancia no sabemos absolutamente nada de la infancia de María Antonieta aquí sí que hay documentación pero él lo omite él parte desde el momento en que se pacta ese matrimonio de María Teresa con Luis XV pacta el matrimonio de los dos niños bueno yo los llamo niños porque es que eran tan jóvenes pacta ese matrimonio y a partir de ahí cuando ya llega además María Antonieta a Versalles es cuando arranca la biografía todo lo anterior como si no existiera y si hay documentación Estefan Svay la omite entonces a mí me ha faltado eso me ha faltado también algo de sentimiento de María Antonieta como madre a María Antonieta nos la refleja como una mujer banal mediocre que no ha hecho absolutamente nada de hecho ha pasado a la historia María Antonieta por la forma en que murió y porque además se elimina la monarquía entra en una época de terror en Francia entonces marca un antes y un después histórico no tengo datos de ella como madre no refleja los sentimientos solo eso lo vamos a ver al final al final ya de su vida en algunos momentos cuando ya está encarcelada y tiene a su hijo y se lo quitan cuando realmente la vemos sufrir pero salvo esto conocemos poco de los sentimientos de María Antonieta y otra pegada que le pongo al libro pero esto se lo pongo a muchos libros es que hay veces que los escritores nos van adelantando acontecimientos en la narración o va adelantando acontecimientos como veremos en el próximo capítulo como veremos más adelante le pasa esto, esto, esto no me lo cuentes tú cíñete al día a día pero no me adelantes acontecimientos porque es como si me estuvieras haciendo mini spoilers en la trama antes de que sucedan dentro del capítulo te van contando algo que va a suceder después a mí esto personalmente no me gusta en ningún libro que no me gusten concretamente en el de María Antonieta es que no me gusta en ningún libro esos tres pequeños detalles para mí es lo peor de la biografía pero lo mejor de la biografía es la pasión que pone el escritor en estas páginas la intensidad de la narración no decae en ningún momento el ritmo en ningún momento hay una página que sea aburrida me ha encantado el retrato que hace de una mujer la idea de María Antonieta al principio de la novela y cómo evoluciona este personaje y cómo cambia mi percepción al final de ser una mujer mediocre, superficial, caprichosa a sufrir por la pérdida de su marido de sus hijos de su amiga de su amante y además de su vida nos habla que me encantó del choque con Madame Duvary del amor con Fersen del asunto del collar de Le Petit Trianon de Mirabó y de La Falle de la pérdida de sus hijos y además es un pasaje fantástico y un retrato que hace de la revolución francesa es sin ninguna duda un libro magnífico apasionante de principio a fin nos va a mostrar una mujer que tenía un poder enorme para ganarse el favor de todos los que la conocían primero conquistó a la corte francesa que luego al conocerla desconfiaban de ella en los peores momentos volvió a ejercer ese poder sobre quienes la rodeaban por ejemplo en la última habitación en la cárcel en la que estuvo que era una cárcel mugrienta de la conserjería cuando lo ha perdido absolutamente todo logra que las personas humildes que la atienden se desvivan y la cuiden e intenten que se sienta lo más cómoda posible en esas circunstancias y por último y después de muerta a través de este retrato del escritor María Antonieta ha conseguido ganarse el favor de esta humilde lectora mi valoración de esta biografía sería un 4,88 porque me gusta el 8 no es una tontería es un libro sobresaliente de Stefan Zweig que os recomiendo muchísimo ¿a quién recomiendo yo este libro? bueno yo lo recomiendo a todas las personas que os guste la historia y no os gusten las biografías os lo recomiendo porque a pesar de ser una biografía y que está centrado en la vida de María Antonieta sí que es cierto que refleja perfectamente el inicio de la revolución francesa y es fantástico así que si os gusta la historia y no os gustan las biografías os va a encantar si os gustan las biografías yo creo que este libro ya lo habéis leído y si no lo habéis leído os estáis perdiendo un personajazo impresionante y una narración extraordinaria y si además tenéis curiosidad y queréis salir de vuestra zona de confort pues desde luego os lo recomiendo porque la narración es súper ágil entretenida tiene un ritmo muy alto en algunos momentos con la intensidad con la que es capaz de describir los detalles y es muy muy sencilla de leer no hay datos que abrumen al lector no vais a encontrar ninguna dificultad en datos en personajes está todo completamente estructurado y definido una línea temporal continua los personajes son muy marcados hay muchos en algunos momentos pero son muy fáciles de seguir está acogido los personajes justos que intervienen en la vida de María Antonieta no sobra ninguno que digas se me ha hecho muy dificultoso el seguir a este personaje o al otro o los nombres son muy fáciles de seguir así que si queréis salir de vuestra zona de confort también os recomiendo mucho el libro de María Antonieta ¿a quién no se lo recomiendo? a nadie se lo recomiendo incluso a todas aquellas personas que os encanta la novela romántica os va a gustar muchísimo ese amor entre María Antonieta y Fersen a todas aquellas personas que os gustan los clásicos este es un clásico de las biografías y a todas aquellas personas que os gusta el terror también os lo recomiendo porque no veáis vosotros el momento finiquit es espectacular y como acaba en aquella fosa María Antonieta se te saltan las lágrimas de cómo lo escribe Estefan Svalls y por último quiero acabar esta reseña haciendo una mención especial a mi club de lectura y al grupo de comentarios porque sin ellos la lectura no hubiera sido tan enriquecedora todos aquellos comentarios que se iban dejando todas aquellas aportaciones históricas que íbamos comentando que iban aportando todas estas personas que han participado en el grupo de comentarios desde aquí un beso enorme y daros las gracias porque fue una lectura maravillosa y por último dejadme vosotros abajo en los comentarios habéis participado en la lectura conjunta de María Antonieta si conocíais este personaje o no si os vais a animar a leer esta biografía o cualquier otra cosita duda, queja o sugerencia que queráis hacerme podéis dejármelo abajo en los comentarios que estoy encantada de leeros y de responderos y nos vemos la próxima semana chao ¡Gracias!